¡Qué buena rata! Mi amor, por favor, no me abandones como en El Derecho de Nacer, Colorina, Leonela y todas las novelas de Televisa. Nuestro hijito no tiene la culpa de nada. Es simplemente una víctima del arrebato de amor y pasión desmedida que desfogaste conmigo. Junior, no lo hagas por mí, Junior. No lo hagas ni siquiera por Anaé. Hazlo por tu cachorrito que está dentro del viento de mi hijita, Junior. Ese, ese leoncito tiene que nacer dentro de una manada. ¡Junior, firma de una vez y terminemos de casarnos! Aguanta. ¿No has escuchado? Ella está esperando un hijo mío. Firma. No escuches a este par de estafadores. Y así fuera cierto, haré que mis abogados se encarguen de este error. ¿Error? ¡Llamase error a una nueva vida que está en camino! ¡Junior, no firmes! ¡No nos hagas esto, Junior! Como yo siempre digo, un hijo no es un castigo, es una bendición de Dios. ¡Junior, no nos puedes abandonar, por favor! ¡Junior, firma! ¡No, Junior! ¡No firmes! ¡Me matas, Junior! ¡Me matas! Señores, esto no puede seguir así. Si no se ponen de acuerdo, cancelamos la ceremonia. No, 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 aquí no se cancela nada. Junior, Lulu ya te dijo que esto lo pueden arreglar los abogados, ¿sí? ¡Por favor, firma y casémonos! ¡No, Junior! Aprovecha que se quedó callada, firma. ¡Firma! Lo siento. No puedo dejar desamparado a mi hijo. Yo... me casaré con la madre. ¡Imbécil! ¡Estúpido! ¡Ay, Junior, mi amor! Yo sabía que no podías hacer esto. ¡Hijo mío! ¡Desgraciadas! ¡No golpeen a mi hijo, brujas! ¡Ay, Junior, mi amor! ¡Ay, Junior, mi amor! ¡Ay, Junior, mi amor! ¡Ay, Junior, mi amor! Responde, simple. ¿Estás enamorada de mí? ¿Sí o no? No. No. ¿Cómo que no? Es que no es así de simple, pues. Las cosas no son blancas o negras, Cleber. No estamos hablando de colores. Estamos hablando de sentimientos. Jané, yo estoy enamorado de ti. Y me parece que por tus besos, tú también de mí. Mira, te lo voy a poner, Juárez. Supongo que tú eres A y yo soy B. Si A ama B y B ama A, entonces, ¿por qué Michi no pueden ser felices juntos? Ay, Cleber, pero yo no vivo sola. Tengo mis hijos. No sé, cualquier decisión que yo tome, tengo que consultárselas. Bueno, el Tony, el Tony quiere mucho, pero, uy, mi milagretos ni la conoces. ¡Uy, brava es! Es una adolescente bien rebelde. ¿Qué pasa si te odia? ¿Acaso una vez que te enamoraste del tal Manuel ese, pediste permiso a tus hijos? Además, ¿por qué tu hija me va a odiar? Yo no conozco a nadie en el mundo que me odie. Más simpático no puedo ser. Ay, Cleber, pero lo que pasa es que la ruptura con el Manuel fue muy fuerte. A mis hijos les impactó muchísimo. Yo no quiero que vuelvan a sufrir, ¿me entiendes? Únicamente lo que entiendo es que yo quiero pasar mi vida siempre a tu lado. Ay, Cleber. Ay, Cleber, bien pegote, chicle eres, ¿eh? Ya te he dicho, ya. Yo soy Cleber Miele, veja. Para que me pruebas, no me dejas. Bueno, Cleber, mira, te voy a ser sincera. Yo necesito tiempo. Dale un tiempito, ¿sí? Está bien, pero no mucho. Y con buena condición. Que no me niegues el sabor de tus lágrimas. ¿Estás preparado? Ahí voy. Lástima que te arrepientas porque igual a Norma ya la perdiste. Ella no es un objeto para ganarla o perderla. Ella es una gran mujer. Interrumpo. ¿Hace rato llegaste? Ahorita. ¿Por qué? ¿Escuchaste lo que hablábamos? Sí, escuché todo. Norma, espero que no tomes a mal lo que dije. No tienes que darme explicaciones. Entendí muy bien lo que dijiste. Como dice Leonidas, la paternidad es una experiencia única y personal. Solo cuando la vivas te vas a dar cuenta que un padre es capaz de hacer cualquier cosa por el bienestar de su hijo. Si quieren estar solos, yo me voy. ¿Qué pasa? ¿Te sientes incómodo porque has hecho un comentario que te muestra como una persona sensible? Es curioso, ¿no? Los hombres se avergüenzan cuando muestran sus sentimientos. Igual tengo que ir a la comisaría. Uy, venga con mamá. Baja. Chao. Chao. ¿Cómo te fue en el rodaje? Ya, pues, Dulucita, ya, ya, no nos mires así feo, pues. Tienes que aceptar de que vamos a ser familia de todas maneras. Ay, ¿y qué más quieres, ah? Tener una nuera tan inteligente y digna como yo. Oye, ¿y tú qué haces aquí, ah? ¡Ándate ya, ándate! Tu presencia incomoda a este par de novios felices. Felices ellos que se van a unir a pesar de tus intrigas y de tus perfidias. Sí, 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 sí. Fuchi, fuchi, yo no sé qué haces acá. Mira, el amor siempre prima y a mí me encantan los finales felices. ¿De verdad piensas casarte con... ¿Glachriter? Él aceptó desde el día en que me deshonrolla. Él es la única, la única que se interpone. Mira, si la chiquivieja... Digo, 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 si Anae está encinta de mí, ¿qué quieres que haga, pues, no? No puedo dejarla así. No podría vivir en paz. ¿Cómo sabes que es tu hijo? Podría ser del emolentero. Oye, cállate, cállate, serpiente, cállate. Mi hija era pura inmaculada hasta que Junior... hasta que Junior le puso los otros ingredientes, pues. Pero Junior se ha portado como todo un hombre. Todo un hombre. Sí. Además, Junior se acuerda de todo lo que pasó esa noche, ¿no es cierto, amor mío? Bueno, un poco, ¿no? En realidad, yo tenía la esperanza de que todo fuera una pesadilla. Digo, un sueño, un sueño. Este, ya pues, Lulucita, ya cambia nomás, ya cambia la cara, pues, ya no frunzas el ceño, ya. Lulucita, ya acepta, pues, que vamos a ser familia, ya. No hay nada que hacer, ya. No hay vuelta que darle. Más bien, este, nos podremos mudar hoy día mismo. Si Junior ya tomó una decisión, yo también. Venderé esta casa y me olvidaré que tengo un hijo. A partir de hoy, nunca más Junior recibirá un centavo de esta familia. Má, tú no puedes hacerme esto. Sí puedo, claro que puedo. Y es más, te voy a pedir que hoy mismo empieces los trámites para cambiarte el apellido y estoy segura que tu padre estará de acuerdo conmigo. Ay, Junior, no le hagas caso, ella es muy mala. Además, a nosotros no nos debe importar el dinero, sino la dignidad y la paternidad de nuestro hijito sin ADN. pero mamá no me vas a dar ni siquiera una pensióncita. Tacaña, marrete, agurrienta, miserable. ¿De qué va a vivir tu hijo ahora que va a ser padre? Ah, no tengo la menor idea. Que le pregunte a los millones de jóvenes como él que cometen las mismas estupideces. A partir de hoy, Junior sale de esta casa y de la familia Stewart solo con lo que lleva puesto. Te fallaron los planes, Ricardito, ¿ah? No vas a tener un yerno millonario, no. Vas a tener que mantener a una familia completa. ¿Mantener yo? ¿Con qué? ¿Con qué voy a mantener yo? ¡Con amor! Bueno, eso es todo lo que tenía que decirles. Desaparezcan de mi vista para siempre y dejen de ensuciarme el panorama. Junior, te dejo con Ricardo y con tu futura esposa. Aunque mirándolos bien no desentona tanto, ¿no? Anae tiene razón, ¿ya? No me importa que me dejes en la calle. Oye, oye, un momento, ¿cómo que no te importa? ¿Y de qué vamos a vivir? Ay, seremos como los pajaritos silvestres viviendo del amor y de la vida y la libertad también. Padre mío y futuro esposo, no se preocupen que todos los niños traen su pan bajo el brazo. Sí, sin plata, sin plata. Lo único que va a traer es una zurrada de cachalote. Brujas ahí, arpías, serpientes, no tienen corazón, amarretas. Se me ha ocurrido una idea. ¿Por qué no venden al niño? Ah, no, 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 mala idea, mala idea. Saldría horroroso. Yuna, no les hagas caso ya. Mira, habrás perdido una madre mala pero ha ganado un papito y un hijito y una esposa maravillosa. Mi amor, contigo mi vida quiero vivir la vida lo que me queda de vida quiero vivirla contigo. ¿Y siquiera se sabe la canción? No tengo vieja, no tengo viejo, no tengo ni gato. Lo único que tengo es un galato que está en camino, por Dios, que va a ser de nosotros, ¿ah? Ay, Junior, ya te he dicho que no te preocupes, amor mío. Mientras estemos juntos nunca faltarán mis riquísimos postres. ¡Postres! ¡Postres! Hijita, si tuviéramos algo de plata para comprar un poquito de coqueteo de yuca, haríamos fiesta, mírame, fiesta. Mi vida es un desastre. Ya solo me quedan diez lucas en la billetera, ya. ¿Diez? Préstame, pero yo mañana te pago, te pago. Mira, lo que tengo que hacer que es... Conozco ya. Mira, papi, la bruja de mi madrasta se va de viaje por fin. Así es, Miguelón aceptó que me vaya a vivir con ellos, pero con la condición de que ninguno de ustedes vaya. ¿Qué? ¿Te vas a vivir con un millonario? Of course, me van a tratar como su nueva hija. ¿Como su nueva hija? ¿Entonces nosotros podemos ir como tus hermanitos? Somos una familia muy unida que no pueden separarse jamás. ¿Estás loco, Ricardo? ¿No vas a arruinar mi vida otra vez? No. ¡Adaí! ¡Junior! ¡Alicen sus cosas porque nos mudamos a la casa de mi futuro nuevo papi! ¡Ya! 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 ¿Ya tengo piscina? ¡Claro, piscina! Y tiene laguna llena de patos. ¡Ja, ja! ¡Qué fue pato! ¡Pato, sí! ¡Pato! Es la hora de la verdad. Empieza el campeonato y vamos a tener los ojos de todo el mundo sobre nosotros. No solamente sobre ustedes, sino sobre mi trabajo. ¡Estápalo! ¿Alguien sabe qué es del Kili? ¡Estápalo! ¡Estápalo! ¡Baja! Perdón. Tengo un problema en mi casa. Hubo inundación y estuve sacando el agua en baldes hasta la madrugada. ¿Así que una inundación? ¿Estás seguro que fue una inundación de agua? Yo más bien diría que fue de cerveza. Que cualquier jugador haga esto es una falta grave. Pero que el capitán lo haga es imperdonable. Entrenador, fue el quinceañero de mi prima y si no iba... ¡Cállate! Ya sé que te fuiste de juerga con unas vedettes. ¡No mientas! No solo no te cuidas, sino que todo el trabajo y sacrificio de tus compañeros. ¡Te importa un pepino! Tú no mereces ser capitán. Un capitán tiene que tener la autoridad en la cancha. Y tú la has perdido. Le juro que es la última vez que pasa. De eso estoy seguro. El que quiera fregarse y terminar como cualquier jugador desperdiciado y fracasado que lo haga. Pero no hay mi equipo. Kiriflores, te vas. Camilo Condori, a partir de ahora eres el capitán. ¿Yo? ¿En serio? Ay, hermanita, ¿qué me gorda? ¿Cómo estás? ¿Me trajiste los chifles? Ah, depende. ¿Cómo has apartado el pitufo enano? Ah, bueno, ha sido el hombre de la casa. ¿Y la chipia fascista qué tal? ¿Qué novedades? ¿Tú no sabías que mi mamá se ha conseguido? Un momentito, un momentito. Creo que yo voy a tener que comerme todos esos chiflecitos, ¿no? Bienvenido a casa, milagritos. Soy Clever Honores, el honor es mío. Y él es mi hijo, Rafa. El honor también es mío. Él es Rafa, mi mejor amigo, y él es su papá, que ahora es bastante mucho amigo de mi mamá. Así que tú eres la famosa milagritos. Yané me habló mucho de ti que ya parece que te conociera. Es más, ya te conozco ya. Así que se han hecho muy amigos, ¿no? Clever Honores, ¿no? Qué nombre tan original. ¿Saben qué? Tengo hambre. En el bus me quedé dormida cuando pasaron los sandwichitos. Entonces prepárate. Voy a traer el pollo más delicioso que hayas probado en toda tu vida. Conozco un hueco donde preparan un pollo que te vas a chupar hasta el último dedo. Vamos al pollo loco, muchachos. Somos casaritos. Marchando. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. Paso ligero. Vamos, mis legiones. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Así que te conseguiste nuevo galán. Con razón te noté tan rara la última vez que hablamos por teléfono. Dime, ¿te cae? Parece gracioso. Ay, ¿qué? ¿No te molesta? Mami, yo te he visto sufrir mucho y es hora de que seas feliz. Y ese pata te vacila adelante. Ay, milagritos. ¿Tú te sientes bien? Ay, hijita, ¿no será que tienes fiebre? Ay, ¿por qué? ¿Por qué no te grito ni te replico? No, mamá. Ya me aburrí. Ay, no. Ay, no, esto es un milagro. Es milagro. Este es el milagro del señor cautivo de Ayabaca. Mi huambrillo. El viaje me ha hecho bien. He asistido a varios encuentros de jóvenes de mi edad que hablaban de sus problemas. Y después de escuchar cada dramón me di cuenta que soy afortunada de tenerte como mamá. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Ay, y cuéntame más sobre ese Clever. ¿Te gusta mucho? Ay, milagro. No sé, no sé. Estoy bien confundida. Como lo del Manuel pasó hace tan poquito. Ay, que no sé qué me aconsejas. Dime tú. Ay, mamá. Voltea esa página. A lo pasado, pisado. Sí, ¿no? Mi milagro. Milagros. Por fin volviste. Llegué ayer de Piura. Ya era tiempo, ¿no? ¿Y qué tal Piura? Monstruo. La pasé muy bien. ¿Y tú? Bien. Ayer me nombraron capitán del equipo. Jura, Camilo, tu sueño. La verdad, no quiero hacerme muchas ilusiones, pero todos dicen que voy haciendo una buena carrera muy rápido. La cosa creo es no dormirse en el laurel. Imposible. Tú mueres para el fútbol. Te extrañé mucho, Milagros. No sabes cuánto. Yo... Yo también. Quise llamarte, pero creí que era mejor esperar un tiempo. Sí. Yo también pienso que fue lo mejor. ¿Mejor para qué? ¿Para terminar de olvidarte de mí? No. Al contrario. Pero no seas tonta. Deja de darle vueltas al asunto y acepta a Cleber. Ay, Normis, pero es que el multivitón con patas me estás presionando para que yo le conteste, pues. Pero yo no quiero tomar una decisión tan rápida. No te entiendo. Él te gusta a ti. Tú le gustas a él. ¿Por qué tanto problema? Ay, mira quién habla. Ay, mira quién habla si ya pareces Doña Flor y sus dos maridos. ¿Yo? Ay, decidete, pues. Entre Leonidas o el Hernán. A ver. Con chuderes, ¿ah? Y el never y yo mi Sammy. Hola, mi tío Cleber me dijo que te podía encontrar acá. ¿Y tú cómo te llamas? Él es mi pata, Tony. Tony te presenta a Vanessa. Vanessa te presenta a Tony. Ay, ¿y quién es esta guambrillita tan bonita? Hola, soy Vanessa, primer hermano de Rafa. ¿Tú eres Janet? Mi tío Cleber me ha hablado mucho de ti. Yo demasiado. ¡Uy, Tony! ¡Cierra la boca! ¡Ahí, puño limpio también! Vaya, ofrecerle algo a la chiquita y pasa, pasa, pasa. Sí, claro. ¿Quieres tomar algo? Vamos. Tía. Quédame. Siéntate. Cuéntate. A ver, ¿qué dice tu tío Cleber sobre Janet? ¡Ay, cómo lo vas a proponer? A ver, ¿cómo? Vamos a invitarle un refuerzo, ¿verdad? ¡Aguate! Cuando tú chisme más... ¿Golpeas? No. Robo. Acá todo el mundo roba. Eso ya se sabe. Y como somos a la general, él podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¡Viejo! ¡Soy yo! ¿Y adivina qué? ¡Sales libre, viejo! No, mentira, mentira. Era una bromita. No, viejo, en serio. Tengo una noticia que darte. ¿Viejo? ¡Vas a ser abuelo! No contento con vivir. Todavía piensas en reproducirte. ¿Lograste embarazar a Fiorella? Seguro que fue por violación. No, en realidad, la Fiorella fue de viejo. Ella está casada y está muy feliz con Condori. Este, no, mira. En realidad, necesito, ya que me saques de esta emergencia, porque es la emergencia más recontraemergencia que he tenido en toda mi vida, ¿ya? Quiero que me des el número de tu cuenta secreta, la más escondida que tengas por ahí, ¿ok? Porque si no, ahora sí ya me recontrapele. ¿Darte qué? Viejo, no te hagas, ¿ya? Yo sé que tú tienes guardado para cuando salgas, ¿ya? Y mira, yo voy a ser padre y necesito comprar baberos, biberones, la cuna eléctrica, la mecedora portátil, la ropa antialérgica y la leche en polvo de vacas holandesas. Así que ya, cáete con algo para tu nieto, por favor. Miguelón, quiero que les digas de una vez por todas lo que me confesaste. Sí, claro. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué pasa ahora? Ay, no me digan que doña Clement también es encinta. Lo hemos intentado, pero no he tenido suerte. Ay, bueno. No, habla, habla, diles. Lo confieso. Bien, allá va. ¿Ustedes se acuerdan de mis aras? ¿Se acuerdan de mis stand de caballos de carrera? ¡Claro! ¡Sí, sí, sí! ¿Se acuerdan de mi departamento encima del casino de Ancón? ¡Sí! ¿Se acuerdan de mi casa de campo de Chosica? ¡Chosica! ¡Claro, sí! ¿Se acuerdan de mi departamento lujoso en San Isidro? ¡Ay, sí! ¿Ahí vamos a ir a vivir? ¿Y de mi casa de playa en Miami? ¡En Miami, claro, sí! ¡Pero diga que nos va a volver locos! ¿Qué? ¿Nos vamos a vivir a Miami? ¡Oh, yeah, baby! ¡Oh, yeah, baby! Pues, eh... Pues, nada de eso existe ya hace un montón de tiempo. ¿Qué? La verdad es que... Es que estoy en la quiebra. Y la culpa de todo la tienen las malditas apuestas. Más bien, yo quería pedirles que me dejen estar aquí porque la casa donde vivo entrará a remate dentro de poco. ¡Ay, no te preocupes, Miguel Long! Yo te voy a dar un campito en mi cama. Contigo, pan y cebolla. Gracias. Yo sé que me amas. Bueno, pero... No se pongan así. No hay que perder las esperanzas. Escúchenme. Miren, miren, yo tengo aquí una polla que se las trae. Miren, y no sé por qué tengo el presentimiento que la próxima semana me la voy a sacar. ¡Arriba el ánimo! ¿Con quién vas a tener el hijo? ¿Quién es la pobre incauta? Este... Ya un día estos te la presento, pues, ¿no? O mejor no, cuando nazca ya te los traigo a los dos. ¿Qué te parece, eh? Es, este, la... Hija... Escondida de Ricardo en Cajamarca. Pero mira, yo lo estoy haciendo por mi hijo, para que mi leoncito no se quede sin padre. Ya veo que entre animales es la cosa. Muy bien. Si quieres casarte y ser padre, báncatelo solo. Oye, viejo, no seas angurriento como mi mamá, ¿eh? Piense en tu descendencia. ¿Y qué pasa si te mueres estando preso, ah? ¿Quién morirá eres tú si no te largas? ¡Fuera! Oye, viejo, si nosotros somos carne de tu carne, sangre de tu sangre. Yo me he tenido que venir en un combio y además ni siquiera tengo plata para comprarme una gaseosa para el calor. Trabaja. A ver si maduras. ¿Qué? ¿Vas a dejar a tu único hijo y a tu nieto a la avería? ¿Ah? ¿A merced de tantos destapadores, delincuentes, carteristas y tanta gente de mal vivir que habita en este sucio mundo? Guarda, guarda. No insultes a los amigos del vecindario. Viejo. La cárcel te ha dejado sin sentimientos. Más bien sirvió para darme cuenta de algunas cosas. Como que no hay mucha diferencia entre los que están afuera y los que están aquí dentro. Cuando estás afuera y haces alguna tontería, no quedan parientes ni amigos. En cambio, los que están aquí dentro y no pueden irse, permanecen a tu lado. Ya, ya, ya. No me cantes virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, ¿ya? Y cállate pues con alguna de tus cuentas. Yo sé que tienes por ahí varias, ¿ya? Yo sé que tienes alguna que ni mi vieja sabe. Junior. Vete y no vuelvas más. Cuando yo salga de aquí, voy a viajar a otro país. Y voy a empezar de nuevo. ¿Sabes qué? No me interesa ni tu madre, ni tu hijo, ni tú. Haz de cuenta que no tienes padre. Adiós. Bueno. Sigamos esta partida que va a durar muchos años. Uy, esto es vaya parada. ¡Qué buena raza! ¡Qué buena raza, mamá! ¡Qué buena raza! Llega gracias a... ¡Qué buena raza!